Hola a esos bandidos que aún siguen dándole duro a uno de los juegos más persistentes de la historia. Bien, en ese caso estaríamos hablando de Grand Theft Auto V y seguramente hasta el momento le estés dando muy duro a su modo online, como también circulando libremente por la ciudad. Pero en cierto modo también estamos entrando en la fase por el descubrimiento de lo que puede venir en la siguiente como también de su futuro. Por lo tanto, vamos a analizar y comentar aquellos hechos que han repercutido a Rockstar Games, como también de los planes del próximo trabajo como puede ser el sexto videojuego. Así que amigo, ¿por qué no me llevas de vuelta hasta el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y hermano, ya me estás enfadando, pero no seré yo quien te suelte un meco, sino que lo va a hacer el rubito de tu espalda. ¡Yeah! Amigos como estos por el barrio siempre valen por dos. Ok, pues hace muy poco justamente estuvimos hablando de unos rumores de GTA VI que tenían muy buena pinta. Ya no solo por lo que podrían ofrecerte, sino por la veracidad de la situación. Ya que incluso personas reconocidas en el sector dieron su apoyo en que esto sí que era cierto. Pero como sabéis, deberíamos esperar hasta el 2023, 2024 o quién sabe si hasta el 2025. Para que al menos podamos recibir la próxima entrega de Grand Theft Auto. De hecho, ese mismo insider que hizo saber toda esta información dijo que GTA VI aún puede estar a cierta distancia para que sepamos de él como parte de un esfuerzo concertado por Rockstar Games. Para así garantizar un mejor bienestar de los empleados después de los informes de una grave crisis durante el desarrollo de Red Dead Redemption 2. Aunque también cabe destacar que del mismo modo se afirmó que Rockstar Games estaría dispuesto a evitar retrasos públicos. Y por lo tanto, esperaría anunciar una ventana de lanzamiento hasta que pudieran estar seguros de que lo lograrían. Especialmente sabiendo que GTA Online estaría actuando como una fuente de ingresos considerable para la compañía mientras tanto. Algo que como sabéis es muy lógico para evitar los famosos retrasos que últimamente estamos viendo como suceden muy a menudo. Y que seguramente de producirse un nuevo retraso pues no se lo tomarían muy bien los fans. De todos modos, no olvidemos que incluso con la corroboración de Shrider vale la pena tomar cualquiera de estas filtraciones como una pizca de sal hasta que obtengamos una confirmación oficial por Rockstar o 2K. Por lo que queda más que claro que no veríamos el siguiente juego por un buen tiempo. Aunque eso no quita que por otro lado puedan presentar sus trailers reveladores con uno o dos años antes de su lanzamiento final. Bien, como sabéis hace no mucho salieron a la luz unas imágenes de lo que podrían ser el mapa principal de GTA VI. Teniendo una leyenda marcada en el lateral sobre aquellas actividades o tiendas a través de los diferentes distritos que compondrían esta gran ciudad. De hecho como podéis apreciar son un montón las referidas como por ejemplo un parque de atracciones, pistas de baloncesto, campos de golf, teatros, paracaidismo, carreras de coches y hasta en el mar como muchas otras tantas. Y claro en esta ocasión ha sido muy curioso porque todo lo anterior vino definido por una filtración que se puede tomar por lo que es. Una filtración pero cuando empezamos a juntar muchas otras pistas podemos dar con una resolución ante todos estos hechos. Así que en cosa de días uno de los integrantes de la misma compañía de Rockstar Games como lo ha sido el señor Tony Messons, quien a su vez es el manager de la banda sonora y supervisor musical del estudio, se le ocurrió a través de la cuenta personal de Instagram publicar una imagen cuanto menos curiosa. Entonces a simple vista podría ser como cualquier fotografía. Pero en esta ocasión se trata de una toma que mostraba la playa de Miami, que como bien sabéis es un lugar donde se había desarrollado el videojuego de Vice City. Y que si recordáis hasta hace muy poco sobre los últimos rumores posicionaban que el próximo GTA VI se estaría desarrollando en Miami como uno de los lugares principales estando en la misma ciudad de Vice City. Solo que en este caso estaría ambientado en una época más actual. Y bueno con esto claro que aún podría ser una simple foto dentro de un disfrute vacacional, pero lo gracioso de este asunto es que en esa misma publicación, él mismo se tomó la libertad de etiquetar a la cuenta oficial de Rockstar Games. Cuando quizá a estas alturas no vengan ni al cuento, salvo que simplemente se trate de un recordatorio del videojuego de Vice City. Así que desde entonces, como era de esperar, muchos usuarios han estado hablando sobre esto. Y puede ser que tenga mucho más peso de lo que creemos, ya que Miami me lo confirmó. Bueno, otra cosa que ha sucedido muy importante y que también guarda relación con todo lo anterior, es sobre una imagen misteriosa que se ha estado filtrando recientemente a través de 4chan. Que como siempre hemos estado mencionando en el pasado, se trata del lugar con menos porcentaje de aciertos. Pero en esta ocasión déjame decirte que asusta la cantidad de semejantas que tiene con otro material filtrado. Así que en este caso la supuesta imagen que se mostró en los foros correspondería a lo que debería ser un parque temático de atracciones. Aunque si nos ponemos así, pues puede ser perfectamente la ilustración de cualquier artista que podría hacer desde su casa. Y bueno, pues hasta aquí todo muy bien, salvo por un detalle que otro usuario a través de Reddit se percató. Fijándose en un pequeño detalle como para sacar algo de verdad. Y es que si os acordáis de aquella imagen que os había mostrado del mapa con todas las actividades, pues podrían darnos una enorme pista. Y es que si observáis con atención en la parte central donde queda ese río rodeando las diferentes partes del mundo que lo componen, pues esa misma estructura se puede apreciar como justamente estaba en el anterior mapa filtrado. De hecho podéis ver como en el color rojo está dibujado como la forma de ese caudal encajando casi a la perfección. Dejándonos como conclusión una nueva curiosidad. Pero aún así quedaría en el aire si realmente esto formaría parte dentro del material del juego o porque un troll lo hizo muy bien. Como para por lo menos en esta ocasión tener en cuenta estos pequeños detalles. Aparte, si os acordáis, esto ya es algo conocido para los jugadores de GTA debido a que Fred Quincy fue un personaje dentro del quinto videojuego y fundador de Fred Pictures. Una productora infantil de cine basándose quizá en Walt Disney. Solo que por ejemplo en este caso el personaje nunca se llegó a visualizar dentro de GTA V y que estaba envuelto en un asesinato. Por lo tanto podríamos estar ante el retrato de un personaje misterioso. De hecho si te pones a curiosear por toda la fotografía se nota que tienen un rollo muy al estilo de Rockstar con frases muy insinuantes. Y que si nos ponemos a pensarlo pues sería un auténtico pontazo tener a nuestra disposición un gran parque de atracciones para interactuar. Aunque no olvidemos que más al norte de Florida nos encontraríamos con Orlando donde encontraríamos varios parques de atracciones muy importantes. Así que de ser cierto o no que coincida tanto en lo visual como en la escritura que suele ser lo que más fallan los falsificadores. Pues al menos se ha engarado nuestro respeto porque está muy bien elaborado sobre todo por los enunciados. Bueno entonces el caso es que aquí no acabaría todo. Sino que también el mismo usuario que había publicado la anterior imagen del parque de atracciones. Pues una vez más hizo de las suyas dando otra pista enorme para conocer más sobre el proyecto. Por lo que casi al mismo tiempo se publicó otra imagen donde se mostraba una lista de las radios que podríamos sintonizar dentro de GTA VI. Y que en esta ocasión el usuario afirmó que la imagen la consiguió de un compañero de habitación que trabajaba en la parte de las radios del juego. Lo que suena profundamente extraño más si el creador no se ha dado cuenta después de todo lo que se ha estado formando. Así que en teoría estas serían las radios disponibles junto a sus logotipos que una vez más están muy trabajadas. Por lo tanto si esto es cierto o no al menos esto demostraría que es poco probable que las dos fotografías estén tomadas por la misma persona. Principalmente porque las dos imágenes son de resoluciones diferentes y que se hicieron en monitores que no tienen nada que ver. De hecho tanto así que uno correspondería a un portátil y el otro a una pantalla. Lo que ya te adelanto que no pinta muy bien por el momento. Así que como conclusión quizá el autor de la imagen de las radios haya aprovechado la filtración del parque de atracciones para seguir alimentando los rumores. Vale, por otro lado quien anteriormente filtró la información de GTA VI como lo ha sido el usuario Tom Henderson. Ha comentado también de forma reciente que el siguiente gran defaulto sería el último en la saga revelando aquellos factores que podrían desencadenarlo. Entonces la cuestión es que como motivo principal sería que Rockstar Games le está costando demasiado deshacerse de GTA V y GTA Online. Ya que salta a la vista que ha sido un éxito constante y que después de 8 años siguen jugando millones de jugadores sin parar. Por eso desde entonces han estado reflexionando en cómo deben llevar a cabo el contenido para GTA VI y GTA Online. Ya que en ese caso les estén motivando y les rente mucho mejor el establecer una ruta de contenido para muchos años en el futuro. Incluso más que con el caso de GTA V. Partiendo con un lugar base para que periódicamente se vayan actualizando con el paso del tiempo y así añadir y expandir el contenido. Que en definitiva estamos viendo cómo es lo que pretenden hacer muchas compañías como en el caso reciente de Assassin's Creed Infinity. Tratándose de un videojuego visto como un mero servicio. Bueno entonces esto es todo lo que debéis saber hasta el momento sobre el futuro videojuego de GTA VI. Me gustaría ante todo conocer vuestras impresiones si os parecen válidos todos estos puntos como para ser ciertos. Y también si os gustaría que todos estos detalles se puedan llegar a cumplir para el próximo videojuego. Vale, nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Gracias!